Y comenzamos a ver la entrevista de Juan Pablo Escobar. ¿Por qué no vemos la segunda parte de esta entrega que nos trae Madre? Vamos a ver. Venga, Madre. Quiero decir que nosotros no tenemos mentalidad vengativa. Lo que nosotros queremos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral. ¿Crees que este libro es sanador o crees que se abren heridas? Yo creo que las heridas no se sanan tapándolas. Al contrario, se infectan y se ponen peores. Entonces, en el momento en que uno tiene la capacidad, la interesa y la humildad para abrir sus propias heridas y exponerlas, para que aprendamos de ellas, pues ese es el comienzo del proceso verdadero de sanación. Si lo que se pretende es ocultarlas, pues al contrario es un agravamiento de lo que ya ocurrió. Entonces, ¿tu libro ayuda en este proceso? Pues yo creo que poner en evidencia todo lo que sucedió en aquella época, no solamente en cuestiones relacionadas con el poder en Panamá, sino dentro de Colombia mismo, simplemente contribuye a que se hable abiertamente de estos temas en que aprendamos como sociedad. Y creo que a la larga termina generando un efecto positivo, si bien esta es una historia que tiene connotaciones muy negativas. Bueno, con este libro tienes mucha exposición, ¿eh? Ya has estado en todos los medios aquí en Panamá. ¿Crees que no se expone demasiado a tu familia con abrir nuevamente este capítulo? Mi familia ya estaba expuesta desde antes que nosotros eligieramos salir a exponernos públicamente. Los medios de comunicación se han encargado de eso, pero tampoco me gusta a mí exagerar en una sobreexposición mediática, porque esta es una historia que sí se debe conocer, se debe publicar y se debe leer y entender, pero no debemos de pasarnos de la raya y debemos de ser respetuosos también con los demás a la hora de salir a contar estos cuentos. Tu papá dio ser alguien muy interesante por el contraste que manejaba. Era un hombre, de repente los conocen muchos por la parte violenta, pero también una persona tan amorosa, con su familia era muy amorosa. De hecho, ya en los últimos días que ella piensa entregarse, lo único que pide es la seguridad de su familia. Y es lo más fácil que le puede dar mi gobierno y el de Estados Unidos si no se lo dan porque lo querían muerto, no les interesaba vivo. Ahora, esa situación cuando ya muere tu padre y cuando de verdad se forma, se torna todo difícil, no te dejan salir del país, no dejan estar en el país es peligroso, no tienes dinero, o sea, todo empujaba a que tú fueras una versión de tu padre 2.0, reloaded, apoderándote del cartel de Medellín. ¿Qué hace o qué pasa dentro de ti para que tú digas yo no voy a ser un Pablo Escobar 2? Yo en vida de mi padre fui uno de sus más grandes y férreos críticos por la violencia que le generaba. Incoherente hubiese sido con mi vida misma si no hubiese hecho caso a esa filosofía. Y ahí tuve la verdadera posibilidad de ponerme a prueba como persona porque pude elegir perfectamente, seguir ese camino, pero justamente recordé todos los reproches que le decía a mi padre por esa actitud frente a la vida y no me gustaba esa versión de él, por eso no lo hice. Me parece muy bien. ¿Habías regresado a Panamá después del exilio? Sí, regresé, pero por muy breve tiempo. ¿Qué recuerdos tienes en otro país? Pues tengo unos recuerdos mezclados. La primera vez que probé el sabor del exilio fue aquí en Panamá. También debo decir que siento gratitud porque aquí fuimos protegidos cuando en Colombia, por la muerte del ministro, por órdenes de mi padre, el ministro Lara Bonilla, pues fuimos muy perseguidos en Colombia, pero aquí encontramos refugio. Haya sido por la vía de la corrupción o de lo que fuera, pues por lo menos nos refugiaron a nosotros que éramos una familia que no había tomado la decisión de asesinar a nadie. Y por supuesto implicaba recibir a mi padre a todos sus carteles, eso es otra historia. Pero en lo personal, pues yo tengo que decir gracias porque nos protegieron en ese momento. ¿La has visto muy cambiada? Sin duda, todos los días aquí hay una torre nueva y la verdad que sí, había un progreso impresionante. También se toca el tema de la corrupción. Todo el mundo ve el lado malo de repente de tu padre, pero está mezclado y no se puede dejar de hablar de la corrupción por parte del gobierno y que sigue pasando en todos los países. ¿Ha cambiado en algo Colombia después de la muerte de tu padre? ¡Gracias! ¡Gracias!